Metro de Málaga alcanza un notable alto de media en la valoración de los usuarios a este servicio de transporte. Así se desprende de una encuesta realizada por la empresa pública a más de 20.000 viajeros. Según el sondeo, el nivel de satisfacción de los usuarios es de un 8,8 sobre 10 puntos. Otros aspectos valorados han sido el horario del primer y último tren. En este sentido, al 67,5% de los encuestados les parece bien, mientras que al 90% la frecuencia de los trenes les parece apropiada. Las personas consultadas también han sido preguntadas por el motivo que les lleva a elegir este medio de transporte. Mientras que el 44,4% lo hace por la rapidez y el ahorro de tiempo en los desplazamientos, el 22% afirma que eligen el metro por la comodidad. La encuesta también ha permitido conocer el perfil de viajeros que utilizan el suburbano. Mujer de entre 18 y 26 años con formación universitaria. La mayoría de los usuarios son estudiantes y trabajadores.